Buenos días, le damos la bienvenida a la playa de Lavarrosa. Desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, funcionarán los servicios de salvamento, vigilancia y primeros auxilios. Es un mensaje de Cruz Roja Española. Es domingo y el calor aprieta, no hace viento y el mar está tranquilo. Se dan las condiciones óptimas para que las miles de personas que han decidido pasar el día en la playa puedan disfrutar. Lo hacen además con la certeza de que Cruz Roja va a velar por su seguridad y su bienestar. La labor de Cruz Roja en la playa es fantástica. El dispositivo que se monta ahí para las personas mayores es fantástico. Estar aquí en la playa y saber que está Cruz Roja cerca y ver todo el dispositivo que está siempre da un plus de seguridad que la verdad es que se aprecia mucho. Cruz Roja, evidentemente, la zona de playa está haciendo un trabajo estupendo porque evidentemente evita muchos accidentes. Cruz Roja está presente en más de 330 playas y cuenta con un dispositivo de 245 puestos de socorro y 81 embarcaciones. Más de 1.300 componentes del personal de Cruz Roja van a trabajar en las costas españolas. Estos equipos están preparados para intervenir en situaciones de emergencia y para asistir a personas que puedan tener problemas de salud o accidentes. Realizamos vigilancia y salvamento acuático y después en la zona de tierra también estamos para cualquier tema de enfermería. También hacemos función de ambulatorio de la zona, lo típico, síncope, desmayo, bajada de tensión, corte. La labor de Cruz Roja no se centra solo en este tipo de asistencias. Las atenciones de tipo social, como la ayuda al baño adaptado, tienen también una gran importancia. Este servicio permite a las personas con discapacidad o con movilidad reducida bañarse en el mar, algo que sin esta ayuda no podrían hacer. Tendría que venir acompañada ante varios familiares, ya que en medio de meterse en el agua es complicado. La silla anfibia se supone que nosotros lo que hacemos facilitamos bastante este baño, en verdad. Uno de los problemas que se producen en las playas en verano es la pérdida de niños y niñas. Cruz Roja pone a disposición de los padres un servicio de localización de menores extraviados. A los pequeños se les coloca unas pulseras con un número que se corresponde con todos los datos de los padres. En el momento de que el niño se pierde y aparece un niño con esa pulsera, con ese número podemos acceder al teléfono y a todos los datos del padre. Nos ponemos en contacto con ellos para que puedan venir a recoger al pequeño. La playa puede ser un buen lugar para el fomento de actividades de prevención que eviten accidentes o para la difusión de hábitos saludables. Hoy, por ejemplo, se desarrolla un taller sobre los efectos de las drogas y el alcohol en la conducción. Hoy en concreto vamos a hacer un circuito con personas que hemos cogido de la playa, mayor de edad, por supuesto, para enseñarles por qué no se debe consumir drogas. Pues haremos con ellos un circuito de varias pruebas para demostrarles que efectivamente son peligrosas. En Cruz Roja estamos preparados para responder a cualquier necesidad que puedas tener y para ayudarte en caso de que sufras un percance. Pero tú también te puedes ayudar. Solo tienes que seguir una serie de consejos básicos para que disfrutes al máximo de la costa. Mantenga vigilados sus hijos y más aún cuando entran en el agua. Repete las indicaciones de los socorristos y no se bañen con banderas rojas. Tener en cuenta que es muy importante tener una buena protección porque ahora mismo el sol está muy fuerte y podemos tener quemaduras graves. A los pequeños, tenerlo siempre hidratado, dándole bastante agua o zumo y, por supuesto, tenerle siempre puesto una gorrita o algo para el sol para la cabeza. Evitar las comidas copiosas, sobre todo en las horas de máximo calor del día. Y si comemos y mucho, pues esperar un tiempo prudencial para meternos en el agua.